Me levantaré Con la fuerza y la fe y la ayuda de Dios Construyendo el amor Me levantaré, te levantarás Con la anuencia del sol y el rugir de un león Manteniendo el control, te levantarás Levántate, nunca pierdas la fe La vida seguirá, vamos a avanzar Levántate, no todo se acabó En las manos de Dios vamos a andar Me levantaré Porque juntos de la mano vamos a lograrlo Porque nada en este mundo podrá evitarlo Me levantaré con la fuerza del amor Me levantaré Con la fe y la alegría Y el amor a mi familia Con Dios como mi guía Escoltando nuestras vidas Llena de esperanza Me levantaré Me levantaré De manos tú y yo Con el olor de una flor Perfumando el dolor Me levantaré Me levantaré Levántate Nunca pierdas la fe La vida seguirá Vamos a avanzar Levántate No todo se acabó En las manos de Dios En las manos de Dios vamos a andar Me levantaré Porque juntos de la mano vamos a lograrlo Porque nada en este mundo podrá evitarlo Me levantaré Me levantaré Con la fuerza del amor Me levantaré Con la fe y la alegría Y el amor a mi familia Con Dios como mi guía Escoltando nuestras vidas Llena de esperanza Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Oh sí Me pondré de pie Lo lograré Me levantaré Me levantaré Con amor y fe Yo sé Que voy a vencer Oh sí Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré No me levantaré Me levantaré Gracias.